hola me da mucho gusto que estés viendo este canal si ya llevas mucho tiempo siguiéndome te lo agradezco sigo con el mismo compromiso de compartirte siempre información actual y de valor que te ayuda a mejorar tus resultados en lo profesional y en lo personal y pues bueno si es la primera vez que visitas este canal por favor suscríbete para que te lleguen las notificaciones de todo el contenido nuevo que estamos subiendo cada semana el día de hoy voy a hablar de cómo cambiar tus expectativas en las ventas muchas veces el vendedor o el asesor el ejecutivo de ventas cae en una rutina que realmente sigue haciendo lo mismo y no hace un alto para ver qué es lo que está determinando sus resultados y aquí hay una clave fundamental en este vídeo tus expectativas van a determinar tu éxito y tu futuro no nada más en las ventas también en la vida si tú no tienes expectativas claras de lo que esperas dime cómo vas a poder hacer un plan claro de lo que tienes que hacer para que suceda por ahí hay una máxima que dice hay que ver para creer desde mi punto de vista creo que esta máxima está mal aplicada yo te voy a decir cómo la he aplicado en mi vida y yo digo que primero hay que creer para poder ver porque todo empieza en nuestros pensamientos una vez que creo para poder triunfar tengo que tomar acción porque si no si no pongo acción nunca va a suceder ese futuro esas expectativas ese resultado que busco entonces todo 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 primero empieza en nuestra mente teniendo muy absolutamente claras cuáles son esas expectativas de lo que busco para que entonces si yo me pueda enfocar pueda hacer un plan y comience a ver todas las oportunidades y opciones que siempre están ahí muchas veces los vendedores no ven estas oportunidades y estas opciones porque están en un ciclo negativo que siempre están haciendo lo mismo y realmente no saben lo que buscan para un futuro es muy claro que tú vas a conseguir los resultados por la acción que tomes y por el enfoque que tengan tus expectativas yo sé que todo mundo quiere tener éxito y riqueza todo mundo quiere que le vaya cada vez mejor en las ventas porque las ventas es una profesión que si trabajas y pagas el precio y te preparas pues ahora sí que no tiene límite de ganancia sin embargo no nada más es querer primero tienes que saber qué es lo que quieres lograr y una vez que sabes lo que quieres lograr te garantizo que va a ser muy fácil que suceda yo te puedo decir que solamente el 5% de los vendedores saben lo que quieren lograr y por eso enfocan todo su día su plan de trabajo sus fines de semana siempre están despiertos en lo que quieren lograr y automáticamente lo van a lograr mucha gente nada más se enfoca en lo que quiere lograr pero no sabe lo que quiere para él para ella y cuando tú tienes claramente tus metas que son ese motor que todo vendedor tiene que tener muy claro pues automáticamente vas a poder a poder empezar a enfocarte y a tener una acción diferente porque siempre estás con la expectativa de lo que quieres lograr en un futuro si tú esperas a que sucedan grandes cosas en la en tu vida no van a suceder por arte de magia todo sucede a través de cómo actuamos en base a las expectativas que ponemos en nuestra mente si tú tienes expectativas clara te garantizo que el enfoque va a ser mejor en lo que tienes que trabajar creer que se puede lograr algo desde ahí ya te estás movilizando para ir por ello pero no nada más por creer va a suceder tienes que moverte tienes que tomar acción y como yo siempre digo tienes que pagar el precio aquí te voy a dar algunos consejos para aplicar el primero es que tú tienes que tener un para un párrafo breve con una reprogramación para tu subconsciente donde esté repitiendo afirmaciones positivas que te ayuden a todos los días comenzar con la mejor actitud tu jornada de trabajo número 2 no te limites a tomar acción ahora sí que hay mucha gente ahorita que vive en la queja que es experto en inventar excusas de por qué no está llegando al resultado y pues esto simplemente los limita a tomar acción porque ya justifica que las cosas están mal y que para que hacen algo tú tienes que salirte de eso y tienes que comprometerte a hacer aquello que tienes que hacer y aunque le tengas miedo le tienes que tomar la acción y ahora sí que agarrar el miedo y empezar a actuar para que los resultados empiecen a cambiar el consejo número 3 es que apliques diariamente la disciplina la disciplina la vas a aplicar únicamente cuando tú tienes claro esas expectativas futuras y en tu día a día tienes una agenda programada por bloques de en cuánto tiempo te vas a enfocar a prospectar a presentar a dar seguimiento y cuando tú te enfocas en estos bloques con disciplina y no te desconcentras y solamente haces lo que estás programando te garantizo que estos se van a convertir en hábitos y los hábitos a través de la repetición te van a ayudar a llegar a esas expectativas futuras de los resultados que tú esperas también es importante pedir ayuda acércate a los mejores ahora sí que acércate a ese 3% de las personas que hacen cosas que el 97 por ciento de la gente deja de hacer por pereza por tener excusas por pretextos por comodidad o por mediocres tú tienes que estar dentro del grupo de ese 3 por ciento que hace 10 veces más de lo que los otros no quieren hacer tú tienes que estar en ese grupo de ese 3 por ciento de personas exitosas que se ayudan que comparten porque al final esto es lo que te va a determinar también los resultados de con quién te estás juntando si tú te juntas te juntas perdón con ese 97 por ciento de personas que siempre viven en la queja siempre están poniendo pretextos para justificar porque no están llegando a los resultados tú te estás convirtiendo en ese tipo de vendedor en cambio si te juntas con ese 3 por ciento de los vendedores que se exigen y que a pesar de que las cosas estén difíciles siguen trabajando se preparan más y toman todos los retos las oportunidades van a aparecer para ellos y el último consejo es que te atrevas a ser diferente ahora sí que tienes que descubrir tu originalidad ver ese sello esa marca personal que le vas a poner como ventas como asesor o como ejecutivo a cada interacción que tengas con ese prospecto o con tus clientes actuales tienes que verte como un profesional y para esto de verdad tienes que atreverte a ser diferente porque tienes que usar ahora sí que técnicas diferentes hoy estamos con prospectos que están cada vez más entrenados que saben más y que necesitan que tú no nada más estés hablando y diciendo lo maravilloso de las características del producto o servicio que tú tienes hoy los prospectos necesitan que tú les hagas las preguntas correctas para que en base a eso ellos puedan tomar la mejor decisión y aceleres los cierres te deseo mucho éxito recuérdate suscribirte por favor y por favor comenta y comparte para seguir creciendo esta comunidad nos vemos en el próximo gracias un saludo